¿Qué es la cantidad de prensa? Ojalá que el año que viene podamos hacerlo, está dentro del proyecto de este festival, seguramente en marzo cuando finalice la temporada estival estaremos trabajando ya para el año que tiene que ver con las cuestiones de infraestructura de la comuna, educativas, culturales y deportivas y en la parte cultural está la realización del festival del año 2020, así que estaremos seguramente planificando ya una cabina de prensa para que ustedes puedan estar cómodos, puedan atender y hacer las notas lo mejor posible. Fabián, se nota desde aquí lo que estamos viendo, todo el predio lleno, repleto y la cantidad de puestos que han venido este año. Bueno, la gastronomía siempre, Pocho, te recordás cuando iniciamos, o dimos el punto de pie inicial en la séptima edición del festival, hicimos mucha hincapié cuando nos juntábamos con la prensa y hablábamos de que el festival se tenía que caracterizar por ser un patio gastronómico muy rico y de hecho lo es, hoy tenemos más de 23 puestos y bueno, hemos incorporado este año hasta felloada, que es una comida típica de Brasil, más la comida que tiene que ver con el arte culinario criollo y bueno, un enorme patio de artesanos donde los artesanos nuestros exhiben la mercadería que fabrican durante todo el año. Vale destacar que la gente que hoy veíamos no solamente es de, por supuesto, de Mayús Sumag, mucho, pero de zona aledaña, hay gente que ha venido de otras localidades alejadas de aquí, ¿no? Del norte de la provincia, del sur de Córdoba. Bueno, anoche los locutores hablaban con el público, en ese intercambio que tiene el público con los locutores, los locutores con el público, bueno, encontramos que hay muchísimo turismo dentro del festival, muchas familias de Rosario, de Mendoza, del norte de nuestro país, del este, de nuestra provincia de San Francisco, de Devoto, de Arroyito, de La Tordilla. O sea que ya el festival, como decía hace un rato, ha traspasado ya los límites de nuestro pueblo y se va provincializando de a poco y ojalá, como decía lo sucede en la conferencia de prensa, podamos trabajar durante este año para que este festival sea festival definitivamente nacional. Finalmente, el clima acompañó, a pesar de que algunos por allí auguraban que tengan mal clima, ¿no? Sí, bueno, el clima es una cuestión muy condicionante de estos eventos, sobre todo en enero, que siempre es inestable. Bueno, pero San Pedro y Tata Dios han querido estar con la 22ª edición del festival y la estamos llevando a cabo y, bueno, esta edición ya es una realidad. ¿Está pensando en importantes bandas, grupos para el año que viene, Fabián? Sí, estamos pensando en traer una grilla de primerísima línea que debe andar ahí cerca del Indio Roja, de Los Nocheros, de La Sole a una noche. Bueno, ahora hay que buscar la responsabilización porque son números muy costosos, pero bueno, hay que trabajar todo el año y buscar la responsabilización que tenemos algunos números hablados y seguramente los vamos a poder tener en el escenario de Chango Rodríguez. Vale destacar que el precio de la entrada es módica, muy económica para toda la familia también. Bueno, eso lo hemos hablado con ustedes también, viendo cómo se viene dando la temporada turística, que es una temporada turística que está en el orden del 70% a partir de esta semana, porque anterior para mí los guarimos eran un poco menos, pero la pensamos a la entrada, le dimos premio, buscamos que la entrada sea popular, de que la familia llegue y pueda disfrutar con sus hijos y degustar las mejores comidas, disfrutar del mejor folclore argentino, del humor y de la danza. Bueno, Marcos, se viene presentación aquí en el Festival del Pan Cacerro. Sí, estamos acá, bueno, ya hay minutos para salir y bueno, contento, feliz de estar invitado, creo que la tercera vez que me dan de comer, así que sí, así que debe ser que algo hago. Algo bueno has hecho. Algo bueno he hecho, por lo menos, pongo cara de hambre, viste. Bueno, Marcos, este año con las presentaciones tuyas en distintos festivales de la provincia de Córdoba y en otras provincias también, esto es lo bueno para destacar. Sí, estamos, bueno, estamos hoy en Mayosumac, nos vamos a Agua de Oro después, después mañana estamos en San Javier, cerca de Bella Dolores, y bueno, vamos a hacer el Festival de Choripán en Córdoba, el Festival del Humor en San Francisco, bueno, varios festivales, el Festival de Cabrito, en Quilino, así que bueno, estamos con los festivales y haciendo gira con algunas actuaciones y con algunos eventos privados también, pero bueno, gracias a Dios con mucho trabajo, esperamos que se mantenga así, por lo menos hasta hoy en febrero. Marcos, a diferencia de otros años, este año elegiste hacer solamente gira de festivales y no una obra de teatro, como si lo hiciste otro año, ¿no? Sí, de verdad es que veníamos bien y bueno, este año fue un año medio atípico en cuanto a cuestiones personales mías y a también la coyuntura, pero lo importante es que, bueno, seguimos trabajando, hubo varias propuestas de armar algo, pero bueno, no se cerraron por cuestiones que no hace falta tampoco ser muy inteligentes, sino por cuestiones que tienen que ver con el factor económico y lo que implica montar una obra, alquilar un teatro, publicidad, promoción, bueno, todo eso, la verdad que se hace complicado en cuanto a gastos y bueno, decidimos no hacerlo en este año, pero bueno, esperamos que el año que viene sea mucho mejor y poder volver nuevamente a hacer temporada aquí en Carlos Paz. Y el marco hoy con tu repertorio aquí ante más de 2.000 personas. Sí, la verdad que mucha gente, bueno, esperemos que la gente lo tome bien, con alegría en momentos difíciles, pero venimos con la mejor onda para divertir y sobre todo que la gente pase un buen momento, que es lo que queremos nosotros en este festival, gracias a Fabián que me permitió volver nuevamente y bueno, saludar a toda la gente que está viendo este programa y decirle que, bueno, que sea un año con mucha fuerza, feliz año para todos y que, bueno, como decía mi abuela, sonría hoy que mañana después falta un tiento. Bueno, Pachi, acabás de bajarte del escenario de Mayuzumad, ¿cómo lo sentiste? Como en mi casa, vivo acá cerca, pero muy contento porque hacía varios años que no estaba en este festival, que ha ido creciendo un montón, realmente maravilloso y muy contento. Pude venir con el proyecto nuevo, con la banda, así que estoy contento de poder presentar las canciones nuevas y de poder estar con mi gente. Le pusiste mucha fiesta, ¿no? Le pusiste el carnavalito y eso alegró a toda la gente. Sí, yo vengo de Jujuy, entonces la música que hago es típica del norte y por suerte un montón se emprendió a bailar, ¿no? Otra cosa que me alegra mucho es que yo trato de presentar canciones nuevas, canciones del nuevo repertorio, que tienen ritmo carnavalito, pero son canciones actuales y es la propuesta que yo hago en todos los festivales, ¿no? Proponer mis canciones para renovar el repertorio también. ¿Cómo notás este festival? ¿Va creciendo las oportunidades que has venido antes? Sí, ha crecido mucho a nivel convocatoria, pero bueno, lamentablemente la situación ha hecho que en vez de cuatro días se haga dos días, se reduzca la cantidad de banda y eso nos toca a todos, ¿no? Pero bueno, más que nunca hay que poner el pecho y hacer este evento de esta magnitud, así, donde la gente venga, contenta, pague una entrada accesible y nosotros desde lo artístico poner lo máximo que tengamos, ¿no? ¿Proyectos para este año? Muchísimo. Lo próximo es hacer la gira de verano, que va a terminar más o menos el 17 de marzo en la Patagonia, tenemos todos los fines de semana ocupados y tengo un disco nuevo, que es un disco de autor de todas canciones mías y otro disco en el que se luce solamente el charango, así que es un disco que lo voy a presentar en Buenos Aires, si todo va bien, en un lugar tremendo que pudo estar este año y pasó y lo voy a presentar ahí. ¡Gracias!